La cantidad de casos esperables, la cantidad de días de duplicación de los casos, el tipo de curva aplanada nos da una foto de que estamos tranquilos. Dos cuestiones que preocupan seguramente al ciudadano correntino. La cuestión en la unidad penal 1, ya está controlada, pueden darse casos en internos, en más penitenciarios, y la otra es San Cosme. ¿Hay circulación viral en San Cosme? Bueno, muy buena tu pregunta. Lo de la penitenciaria, pueden seguir apareciendo casos porque han habido casos positivos y nosotros cada 5, cada 7 días vamos testeando de vuelta para pescar que haya alguna persona o por supuesto también la posibilidad de que aparezca personal o internos con síntomas. Eso no es que esté controlado, pero está absolutamente vigilado. Y pueden aparecer, repito, casos. En San Cosme, San Cosme es secundario justamente de este nicho de la cárcel porque un personal de allí hizo cuarentena en su casa y bueno, está contagiando a las personas que conviven. O sea que no hay circulación social en San Cosme, hay que decirlo claramente. Todos los positivos que aparecen están en relación con ese caso que vino de la cárcel. Propendemos a que el aislamiento se haga en su domicilio y no en lugares donde hay muchas personas. De todos modos, en esos lugares donde nosotros hacemos el aislamiento, como en el caso de los hoteles u otros lugares, allí nosotros impartimos órdenes de aislamiento interno también. O sea, no es para que convivan de manera social y que hagan actividades sociales, sino que tienen normas estrictas de aislamiento y de higiene personal de cada uno. ¿Se necesitó respiradores en alguno de los pacientes con positivos? No, no, no. Se ha requerido internación en terapia intensiva del hospital llano, sí, pero respiradores no todavía.